bienvenidos primero que todo al mirador el llanerito acá les tenemos para ofrecerle cuatro puntos de fotografías que es un corazón un girasol un aro y una hermosa águila todo estalladito en madera y salud tropical bienvenidos una vez más también les ofrecemos las bebidas artesanales que es la cerveza de coca el cóctel de coca y también la cerveza artesanal de hecho con suelo entonces podemos seguir y ver cómo es el mirador a ver para antojarnos y antojar a la gente que está viendo en la red social bueno entonces subimos aquí está aquí es en este primer piso en el segundo piso tenemos pues para si las personas desean tomarse unas deliciosas michelas que también se le hacen micheladas amazónicas muy naturales se las pueden tomar aquí o si desean se las pueden tomar en el tercer piso también ese es el bar donde encontrarán y podrán hacer cualquier tipo de pedido de lo que ustedes deben tomar si yo quiero pedir una vez una bebida amazónica cuál me ofrece les ofrecemos la cerveza de coca la cerveza de chonta duro y el cóctel de coca también se les preparan michelas con arasá y con carambolo entonces son muy ricas listo esto ya está suena suena delicioso y con este calorcito yo creo que nos cae bien cierto perfecto con buen hielito son perfectas listo bueno entonces estamos en el segundo cuando vamos a intercero tercer piso donde se encuentran los cuatro puntos de fotografía ok entonces vamos a subir al tercer piso que es por aquí vamos a subir bueno por aquí bien chévere ya estamos en el tercer piso uy aquí ya se ve el portal portales del fraguita listo entonces que encontramos acá bueno acá encontramos el águila que es una hermosa águila tallada en pura madera también encontramos el corazón que es símbolo de nuestro amor por nuestra naturaleza por nuestros visitantes también porque queremos que ellos se lleven un bonito mensaje un bonito recuerdo de los portales del fraguita y que mejor que venir al mirador el llanerito y tomársela en un girasol en un corazón en este en este lugar pueden también tomarse sus bebidas al gusto bien relajados con su pareja con su familia con sus amigos mejor dicho es el punto perfecto para pasar en familia con amigos si también se desean se hacen reservaciones para cualquier tipo de eventos se les decora el gusto que quieran si se quieren se les consigue la torta se les hace la comida todo por medio de reservaciones bueno consuelo cómo contactamos el mirador llanerito en las redes sociales para que diga la gente bueno por facebook se encuentra mirador llanerito y por instagram listo algún contacto donde la gente quiere hacer la reserva me gustó este sitio como lo hacemos claro al número 3 11 5 26 97 05 o 3 22 4 32 16 97 así hemos terminado de este recorrido chao 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 los esperamos